De acuerdo a la Comisión Estatal del Agua, se tienen registradas más de 2.000 descargas directas de aguas residuales al río Apatlaco o sus afluentes, lo que agrava el problema de contaminación de la cuenca y pone en riesgo a la fauna de la zona, especialmente la acuática. Topilsin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, explica al respecto. Estas descargas urbanas lo que hacen es contaminar el agua y eso hace que prácticamente desaparezca la biodiversidad acuática. En el río Apatlaco tenemos países muy importantes como el cangrejito barranqueño y la carpita de Morelos que son endémicas, esto quiere decir que solo viven en estas barrancas en ningún otro lado del mundo y han desaparecido muchos lugares, excepto lugares como aquí, como en Chapultepec, donde está limpia. Entonces tenemos que seguir trabajando para limpiar las barrancas para que pueda esta fauna subsistir. La vegetación riparia, aquella que habita en la ribera de ríos y arroyos, ha logrado adaptarse y sobrevivir. Sin embargo, las barrancas son corredores biológicos y hogares de animales como cacomíxtles y tlacoaches que son amenazados por el daño ambiental, no solo de la descarga de aguas negras, sino de la acumulación de basura. La concientización por parte de la población es otro de los grandes desafíos que como sociedad debemos afrontar, ya que no nos estamos viendo todavía como parte del problema. Pero además de la contaminación del agua, también la gente tiende a usarlas de basurero, lo cual es lamentable. La gente como tiene la barranca en el patio detrás de su casa, lo que hace es que tira las bolsas de basura a la barranca o muchas veces la basura de jardín. Se tiene la creencia que la basura de jardín, como es basura verde, no causa problemas, pero por supuesto que sí, porque eso se descompone y es demasiado aporte de materia orgánica para las barrancas y causa problemas. Además que a veces se echa ramas y eso obstruyen las causas de agua y al rato tenemos inundaciones y muchas cosas que debemos de evitar. En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión Estatal del Agua trabajan en conjunto para reducir el número de descargas irregulares. Con ello, parte del problema está siendo atendido a partir de la creación de colectores que conducen las aguas residuales a las plantas de tratamiento.